No sé permitir que me hagan algo, ¿no, huevón? ¿Qué chucha eres tú, bobo? ¿Qué chucha eres tú? ¿Ah? Quítate el opa. Ahí está. ¿Qué cosa? ¿Qué eres sordo o qué chucha, bobo? ¿No me has escuchado aún? ¡Quítate el opa, embecil! Chacar. ¿Qué eres, imbecil? ¿Estás sordo? Quítate el opa. Mejor que se quite todo. Ahí está. Buena idea. Pásate, madre. ¿Y ahora? ¿Qué tal, huevón? ¿Se ven? ¡No, no! ¿Sabes lo que voy a hacer, cosa? Voy a llamar a mi bro, ¿eh? Venga acá, chatear, un par de pinzas y un soplete. ¿Qué te pasa? ¡Chacale! ¿Ah? ¿Qué pasó, bobo? Chacale, ayúdame, bobo. ¿Qué se siente? ¿Ah? ¿Te gusta? ¡Puerta, déjame, compadre! ¡Puerta, déjame, compadre! ¡Puerta, sácate todo, sácate todo! ¡Puerta, yo me quito, compadre! ¡Puerta, mátame si quieres, compadre! ¡Yo me quito! ¡Déjame, compadre! ¡Puerta, sácate todo, sácate todo, sácate todo, sácate todo! ¡Puerta, déjame, compadre! ¡Puerta, déjame, compadre! ¡Puerta, déjame, compadre!